¿No ves esas viejas que van como 10 años de vida? ¡Ay Dios mío! ¡El poco tiempo! El poco tiempo Que te quejas de vida Hola, mi querido Mamajuegos Yo soy Fernando aquí Oh, estamos grabando Wilson Y Elvin Con Elvin Elvincito Elvincito Aquí es porque lo dejamos En el episodio 1 En el episodio pasado Previously Ya ya lo vieron eso Ya ya lo vieron Entonces ¿Vamos viendo Infamous Second Sound? Infamous Second Sound El episodio 2 Dos Los que vieron en el 1 Vieron que el tipo No quería tener poderes Si Y nosotros si queríamos tener esos poderes Porque estaban muy bacanos Ahora no quiere hacer poderes Pero Él es un tipo que pinta paredes Pero no hubiera podido llegar hasta ti Si no hubiera Es ese hermano Que le iba a meter preso Y ahora son los mejores amigos del mundo Yo no me explico Yo tampoco me entiendo Yo creo que piensas que esto que pasó Es algo bueno El salta A través de esa vagina El motor está bloqueado No me deja Cielos amigo Pero el seguro está derretido Bloqueado Ey que glitch Cielos la atravesó Creo que la atravesó Puedes abrir Uuuu Espera Él no ¿Para qué te va a darlo? Cuando el tribu se entere de esto Entrará en el par ¿Dónde yo tengo que ir ahora? Controla las masas Volveré con un equipo Evidente Ey ¿Tú viste que comiese esa vaina? Mira otro ahí Ajá ¿Ductos? Es bueno saberlo Ok si el me deja Cuki no empiece Cuki no empiece Como ustedes sabrán Cuki desde que estamos jugando Comienza a ladrar Cuki 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 ¿Dónde estás Betty? Cuki 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 Aléjense de mí Aléjense de mí Ahora bien me voy no hasta que arregles esto porque déjalo irse loco Yo me imagino que hay algunos que son más fuertes que otros porque Hace la mayor parte de mi vida tras las rejas y tiene que tener diferente poder Solo hay que esperar la oportunidad perfecta Pero los monstruos gráficos están aperitivos Diablos Era imparable Hasta que el D.U.P. me atrapó Si Tienen un lugar especial donde arrojan a gente como yo Descubrieron cómo solitarnos para que no usáramos nuestros poderes Que implicó tener que alimentarnos, lavarnos, hasta limpiarnos al trasero No es forma de vivir para un hombre Oye, ojalá yo No 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 Cállate Me ha venido al mundo de corre por tu vida Y eso mismo es lo que haré Incluso si tengo que acabar contigo No irás a ningún lado Hasta que arregles esto Esto no es algo que se pueda arreglar Entonces, al menos enséñame a controlarlo No hay tiempo El de un puede estar en camino Y ella sabe que la tengo en la mira Me dicen así, rar Este fuego solo nos dará Dos o tres minutos de distracción Debo irme ahora No voy a volver a Gordon Case Sí, bueno Quien quiera que sea viene por ti, amigo No por mí Te vieron, hijo La gente de aquí te conoce Y ella tiene facilidad para hacer hablar a la gente Buena suerte, muchacho No, no, gracias De ninguna manera moriré rodeado de pescado De pescado y patata Y porque eso no la atravesé No, déjame ir Deja que me vaya Nadie tiene que saber de esto Espera un minuto Detente, hablemos de esto Oh, Henry Estoy tan decepcionada Te veo que infamos Que la mayoría son mujeres, la mala Bien, lo atrapamos, ¿no? Yo, eh Me encargué de ese malvado conductor No, eso es buena onda Que yo ponga a mujeres Buen trabajo, gente En especial usted Mi un terrorista Henry Dutry Era un bioterrorista Conductor Es una palabra usada por traidores Que simpatizan con su causa ¿No eres un traidor? Ay, Dios Yo, eh Qué mala onda esa Eva Intento no serlo Te ves nervioso? Loco, me encanta No, yo estoy nervioso Sí, te veo callado Es como Es como La historia está chula Es como Es como O sea, que la sopas tú lo odiaste Que te la pasaste burlando todo el juego No, yo quería joder y tenía sueño Bueno, sabes También me pongo nervioso Frente a chicas lindas Esa doña Esa doña Me gusta mucho la gráfica Por un tiempo Él compartió algo contigo Ay, Dios Ya lo está seduciendo Mira Él compartió Te dijo algo Yo estaba pensando Llega el de Manu Lópezcheo El de Manu Lópezcheo El de Manu Lópezcheo Son otros Youtubers Que suben vlog No, no Compartió nada Bien Wow, qué convincente Es bueno oír eso Y que ¡FUAH! Y que lo viole ahora Sabes Estamos en una guerra de vida o muerte Con estos bioterroristas Y es mi trabajo hacer Bueno, cuál es el drama Lo que sea necesario Que ellos no pueden dejar Que otra gente tenga superpoderes Tú no entiendes Oh, ya Qué gocéntrico Loco, mira Halo ahí Es curioso porque No eres una bioterrorista también Ella es bioterrorista también O sea, ella tiene poder Ay Sí Lo soy A veces debes luchar fuego contra fuego Está claro que no eres un cobarde Lo que significa que hay algo Que no me has dicho ¿Qué? ¿Qué haces? No puedes hacer esto ¿Estás loca? Tengo derechos Y yo tengo la autoridad legal De suspender esos derechos Cuando lo crea necesario Como ahora Por ejemplo Preguntaré de nuevo Lo que sabes vamos a caer mal Esa es la idea Ahí dentro Ni te lo diré de nuevo Estamos Nada Ella le sacó un pedazo de cemento Desde su hueso Dicen que eso duele O sea, ella es cementerio Tal vez yo sé que sucedió Ahí dentro No Vete No De verdad Aún nada Bien A menos que decidas Que tienes algo que decirme Iré a hablar con esta amable señora Pero debería saber Que el concreto Es especialmente malo Para huesos frágiles Y si no habla Seguiré con el siguiente Y el siguiente Hasta que encuentre Alguien que hable Entonces ¿Tienes algo que tiene encima? Vamos a suponer que tenga razón No te quieres que siga con tus amigos Ella tiene arena En su vagina Literalmente Claramente Entonces, espérense Infamous Es muy Sacrificala La teoría del juego Es que tú eres bueno o malo O tú puedes hacer cosas mezcladas Pero hay Hay cosas grandes Opciones grandes Que tú tienes que ser bueno o malo Fernando va a jugar el juego como Sacrificala No, lo que yo quiero es ser buena gente Fernando va a ser bueno No, que sea bueno Él puede jugarlo de nuevo Esa vieja me importa O lo juega Elvin como malo O yo como malo después Cuando Fernando lo acabe En la campaña de bueno Yo sé que Naturalmente Todos queremos ser buenos Pues dale Sacrificala Tu vida está primero Claro que no Ella lo crió Ya ustedes saben Cómo Elvin lo va a jugar O sea Ok, hay que dejarlo presionado Para que de verdad O sea Es de verdad Que tú Está haciendo esto Esa vieja que va como 10 años de vida Ay Dios mío El poco tiempo El poco tiempo Que te quejas de vida ¿Qué? Soy un conductor Dije Que soy un conductor ¿De acuerdo? Lo obtuve hace unos segundos De aquel De aquel tipo Oh, lo obtuviste Muy gracioso Dios Entonces vete Quizás tú puedas darme Una mejor respuesta Ve como que la mataron La hubiera sacrificado La mataron Entonces ya tuviste tu primer paso Para convertirte en héroe Vamos a ver el segundo episodio De aquí En serio Véanlo a ella Así el siendo bueno Y que la vieja murió La vieja no se ha muerto Loco Y no La vieja no se ha muerto Y Nada Finalizamos el segundo episodio De Infamous En 3 o 4 días Ya estamos por el camino De ser buenos Elvin va a hacer su serie Con malo Después que el final no acabe No se preocupen Nada Esperen el próximo episodio Y síganos sintonizando Por este mismo canal Pásenla bien Bye Bye